No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Que a mí me quieres para mí Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chisme me lo fumo Tu opinión voy a quemar No estoy hablando de huelga Pero tú eres lo oficial Esperando porque a ninguna le hable Estoy en libertad y no le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera Te doy tablas y me pides madera Me dicen colocando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Biddy bing bing bang Yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Biddy bing bing bang Yo no quiero jugar con tu amor Para tell the truth even when I live Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita Me tienes loquito con esa salita Que rica, amiguita Mami, estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras Aquí no hay mentiras Oh baby, no me digas No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Para bailar Estoy lista Para gozar Estoy lista Pero dime No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para mí Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está intentando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está intentando pa' ver si confieso Hey, hey Nati, 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 nati Sígui, dati, dati, dati Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean Porque otra si tú eres Special Edition No, yo no te dejo No, yo no te dejo No, yo no te dejo Voy aarte Caballero Gracias.